Tenemos que regresar a Venezuela, donde lamentablemente se ha registrado esta semana, pero bueno, de una forma ya sistemática desde las últimas semanas, un retroceso sostenido muy lamentable y que bueno, se ha conseguido un punto de inflexión especialmente a principios de semana cuando se denuncia la detención de la abogada hispano-venezolana y directora de una ONG muy importante en Venezuela como es Contro Ciudadanos, que hablamos del caso de Rocío Sanmiguel, una persona con quien tuve la oportunidad de trabajar hace más de una década en Venezuela en este ámbito de la defensa de los derechos humanos y sobre todo ella llevaba, esta organización tenía un papel importantísimo en el seguimiento y control de todo lo que tenía que ver con el mundo militar, con todo lo que tenía que ver con los abusos que muchas veces se iban diseñando y esa red represiva silente que ocurría y que ocurre a lo interno de la Fuerza Armada para controlar por razones políticas cualquier tipo de movimiento que bueno, ciertamente dentro de esta narrativa persecutoria que ha desarrollado el chavismo a lo largo de los años, pues ciertamente ha tenido un impacto en la justicia militar y ese era un poco el papel que durante muchos años ha hecho de forma encomiable Rocío y que claro, ciertamente pues esto resultaba muy alarmante porque estamos hablando con todas las características del caso de una desaparición forzada, de una detención forzada, porque no tan solo fue a ella y al círculo más cercano de su familia, sino que fue además de forma, digamos, al margen del debido proceso que está todavía, debería estar vigente en Venezuela. Y en este sentido, pues por supuesto, esto ha generado una gran conmoción en la comunidad de defensores de derechos humanos, tanto en Venezuela como fuera, pero también esto terminó desencadenando que recientemente ayer se conocía la noticia, la triste noticia de que Nicolás Maduro suspende las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas, instalada desde 2019, ya que bueno, esta oficina cumplió un papel fundamental para la documentación y la evaluación, y sobre todo evaluar el comportamiento del Estado sobre las graves acusaciones que todavía siguen pesando en su contra por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, y claro, este contexto necesario que hay que dar, ¿cómo miras tú esto, Manolo? Sobre todo considerando que, bueno, estamos también inmersos en un proceso de negociación que lamentablemente ha tenido que recibir muchos varapalos en muy poco tiempo, ¿no lo ves tú? Tenemos un problema que yo digo a veces que es de reducción de lo complejo, ¿no? Lo complejo es la política, lo complejo también es cuando, sí, la política y cuando utilizamos términos como sistemas políticos y demás, y nos referimos a un término que decimos, este régimen político es autocrático. Y entonces, inmediatamente, cuando decimos este régimen político es autocrático, el reduccionismo que estoy planteando es centrarnos en lo electoral, ¿no? Y decir, ah, es autocrático porque el presidente, en este caso estamos hablando de Venezuela, el presidente Maduro, es un presidente espurio o ilegítimo porque ocupa la presidencia manipulando, etcétera, etcétera, los procesos electorales y demás. Y, bueno, y nos quedamos ahí tan tranquilos, decimos, no, ya le hemos puesto el título, es autócrata porque su origen, ¿no?, el origen de su poder es ilegítimo. Y nos quedamos ahí, digamos, tan tranquilos. Oiga, no, un régimen autoritario es algo más, y cuando no hay democracia en un país es algo más. No solo es un tema de que no haya elecciones o de que las elecciones sean manipuladas, etcétera, para mantenerse en el poder, etcétera. No, es que no hay Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, no hay ejercicio de los derechos. Y hay gente que está en la cárcel, como es el caso en Venezuela ahora mismo, que se presupone que hay 200 presos políticos ahora mismo en las cárceles, ¿no? Y gente que es detenida sin ningún tipo de derecho en la detección y conducida durante días a sitios donde nadie sabe dónde están y otros directamente no aparecen, ¿no? Y este es el drama. Esto es lo que hay que denunciar de Venezuela. Es decir, la sistemática violación de derechos humanos, de derechos humanos. Y aquí no hablo de metáforas, es decir, bueno, pero también hay el derecho de la gente que se ha tenido que marchar porque no encuentra trabajo, etcétera. Sí, es también un derecho humano, pero aquí estamos hablando de perseguidos políticos, de perseguidos por los que opinan. Mira, mira, Xavi, yo sinceramente, yo tengo miedo de ir a Venezuela. O sea, yo no tendría seguridad de aterrizar en Venezuela y que no fuera detenido por las cosas que digo, por las cosas que he escrito sobre Venezuela. Y me pasa lo mismo, por supuesto, en Nicaragua. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que repetir una vez y otra vez. Entonces, claro, que la oficina del alto comisionado de derechos humanos, que se había instalado hace cinco años como una especie de, entre comillas, graciosa concesión del presidente Maduro, del gobierno de Maduro, que esta oficina tenga que dejar el país es triste porque esta oficina, de alguna manera, protegía, ya digo, de alguna manera, porque es evidente que su protección, como ahora estamos hablando, del caso que nos ocupa, pues evidentemente no ha servido para nada, pero tenía un papel. Entonces, la comunidad internacional, ya sé que esto es repetir y cosas que ya hemos dicho, tiene que tomar cartas en el asunto. O sea, Venezuela se convierte en un estado paria, en un estado absolutamente violatorio de cualquier orden jurídico. Y entonces, tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir plantando esto, porque la detención de Rocío San Miguel es una más, y desgraciadamente no va a ser la última. O sea, que vamos a seguir en este aspecto. Y todo por el señuelo, o por el fuego, por la añagaza, de que, bueno, a ver si convocan elecciones, como un favor, como si fuera un favor. Oiga, no, es que no son solo, repito, no son solo elecciones, que lo son, sino es la violación sistemática de derechos humanos. Es la persecución por delitos de opinión. La persecución es la persecución por una suerte de desacato a un poder que además es expulio. Claro, y en ese sentido creo que también van dirigidos estos primeros señalamientos que también hace esa oficina, de investigar precisamente el uso y empleo de los recursos del Estado, de todo el aparato institucional del Estado para esta persecución sistemática por razones políticas. Y en ese sentido han insistido las recomendaciones que ya se han hecho con respecto a estas prácticas. Pero también me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque, claro, estamos viendo que inexorablemente, poco a poco, como una crónica de una muerte anunciada, pues episodio a episodio y capítulo a capítulo nos estamos acercando casi a un proceso más cercano a Nicaragua que a cualquier otro proceso de transición de un régimen autoritario en la historia contemporánea de nuestra región. ¿Cómo miras tú todo esto que está ocurriendo? Pues, por supuesto, con el agravante, pues que ciertamente es nuestro país, ¿no? Hace unos años, trabajando en un artículo con Armando Chaguaseda, discutíamos si esto era un régimen híbrido, si esto era, qué era, ¿no? Porque siempre nos hemos ocupado mucho es de la caracterización del régimen, ¿no? Y, bueno, eso es obvio. Los politólogos, eso es un sesgo de la profesión y se entiende. Sin embargo, poco tiempo después discutíamos que ya no tenía sentido insistir solamente en la tipología, en la naturaleza, sino que había que de verdad desmenuzar ese contenido desde el punto de vista de la deconstrucción de una democracia débil, frágil, para sobre esos cimientos montar un régimen autoritario. A lo mejor eso desde un principio no estuvo claro, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando vemos las decisiones que está tomando el régimen de Maduro, porque también estamos claros que no es Maduro nada más, eso es una coalición de fuerzas, algunas más extremas que otras, pero a la larga todas tienen un mismo propósito que es sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando vemos estas reacciones de picar adelante y derrumbarlo todo, porque ahorita hay un debate de si los acuerdos de Barbados siguen vigentes o no, yo creo que esa discusión es ya obsoleta, ¿no? Estamos hablando, Maduro está haciendo de Rocío San Miguel lo que en su momento fue la juez María Fiumi de Chávez, ¿no? Aquí ellos están demostrando que tienen el control absoluto del poder, y el poder en Venezuela ni está dividido, no hay separación, no hay frenos y contrapesos, pero eso ha sido desde Chávez, eso no es una novedad, eso no lo hizo Maduro. Desde Chávez, cuando Chávez dijo que a María Fiumi había que condenarla a 30 años porque a él le daba la gana, Maduro está haciendo lo mismo con Rocío San Miguel y cuidado si no lo intenta hacer también con María Corina Machado porque recordemos que María Corina Machado tiene un montón de gente de su equipo que está desaparecida y de eso no se habla. Entonces, la represión en Venezuela, la persecución política y el encarcelamiento de enemigos, veamos lo que pasó con Navalny hoy. A Navalny lo matan. Lo presentaron a un tribunal ayer, se veía bien para la situación en la que se encuentra, y hoy amanece muerto. Y lo peor es la explicación que dan de su deceso. Eso hacen los regímenes que no tienen ningún tipo de limitaciones porque yo quisiera que de verdad dejáramos la idea de que Maduro tiene miedo. Yo leo a expertos, expertos de muchísimo nivel y capacidad de decir es que Maduro tiene miedo. Él no tiene miedo. ¿Qué miedo va a tener? Nunca han tenido miedo porque no hay consecuencias para ellos. Y lo otro es dejar de pensar que Estados Unidos va a resolver el problema. Estados Unidos contribuyó durante Trump a agravar el problema. Ahora no tenemos salida porque no hay con qué amenazar a Maduro. A Maduro no le importan las sanciones. Él no tiene problemas con las sanciones. Él va a sobrevivir con Rusia, con China, con Irán. Ese es el eje del que estamos hablando. Entonces creo que los análisis ahorita van a ser, a mí me preocupa la vida de Rocío San Miguel y de su hija y de su familia, pero también me preocupa María Corina Machado. No estamos hablando de eso. Ellos no se van a detener. No se van a detener. La represión le ha dado resultado tanto a Cuba como a Nicaragua. Claro. Y en ese sentido, por supuesto... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y en ese sentido, por supuesto, vamos a seguir estando atentos porque, bueno, tenemos conocimiento que en Venezuela la protesta se ha mantenido. los grupos de profesores, de enfermeros, los sindicatos han buscado la forma también de seguir su activismo y seguir haciendo presión, pero claro, con unos costes inmensos y que ciertamente, pues, esto, considerando que es un año electoral, para bien o para mal, pues ciertamente esto representa una grave amenaza para sus actividades. Así que, bueno, por supuesto, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en Venezuela. Y, bueno, mis queridos, nos ha echado un poco el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus apreciaciones. Y, bueno, será una vez más examinando el pulso de la dinámica política de nuestra región el próximo domingo. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos videos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com barra podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.